La hora de las noticias y las entrevistas en las pantallas del Canal 8, señal 23, vive tu puerto.cl y varias plataformas que nos acompañan también en este instante. Saludamos, agradecemos también el tiempo que le dedica a nuestros telespectadores y telespectadoras el Secretario Regional Ministerial de Economía, Fomento y Turismo, que es Javier Sepúlveda. Javier, bienvenido. ¿Cómo está? Gusto saludarlo. Bien, muy bien. Muchas gracias por el espacio. También un gusto saludarlo nuevamente. Bueno, la idea es actualizar información. Está en pleno desarrollo. El censo todavía queda tiempo. Tenemos aproximadamente un mes más del operativo censo. Recordar a toda la población que nos está viendo que este año estamos realizando el censo 2024, que dura aproximadamente tres meses. Partimos en el mes de marzo, vamos a finalizar en junio y la región del Bío Bío se ha portado bastante bien. La población ha sido muy receptiva con cada uno de los censistas. Llevamos un 99,1% de avance en el despliegue territorial. Eso significa que estamos ya recorriendo las últimas viviendas. Y este mes que nos queda, vamos a iniciar un proceso en donde volvemos a hacer el recorrido para buscar aquellas viviendas en donde no tuvimos éxito. Ya alguna vivienda donde pasamos dos o tres veces y no encontramos a nadie. Ahí nosotros siempre dejábamos con los censistas una notificación por debajo de la mesa, perdón, por debajo de la puerta, con un número de teléfono para coordinar o un código que es único para la vivienda para autocensarse. Entonces, en algunos casos en donde no hemos tenido respuesta, ¿verdad? Vamos a estar durante este último mes retornando al territorio para ir ya cerrando el proceso. ¿Queda después de esa segunda visita otra posibilidad o no? ¿Una tercera? Bueno, hasta el momento lo que ha ocurrido es que el censista recorre un conjunto de viviendas en el territorio y pasa una primera ocasión. Si no encuentra a alguien en la vivienda, deja una notificación por debajo de la puerta con un número de teléfono para coordinarse. Si no ocurre esa coordinación, la semana siguiente pasa una segunda vez y ahí deja otra notificación distinta con un código único para cada vivienda con el cual se puede autocensar. Luego, si no hay respuesta, nos vamos a otro territorio y ese conjunto de viviendas que no tuvimos respuesta es la que vamos a empezar a recorrer ahora durante este último mes hasta junio. Ahora, ¿cuáles son los objetivos del Censo Serenio? Es de conocimiento público que el Censo es un ejercicio de Estado que se realiza desde hace más de un siglo en Chile. Nosotros estamos acostumbrados a que se realiza cada 10 años y tiene como finalidad actualizar la cantidad de población que vive en territorio nacional y también el estado de las viviendas en términos de su materialidad, conexión a servicios básicos, número de habitaciones, etc. ¿Y por qué? ¿Cuál es el motivo que hay detrás de esto? Porque el Estado puede ir diseñando mejores políticas públicas cuando tenemos información más actualizada de nuestra realidad. ¿La fecha tope entonces del Censo? Hasta junio. Hasta junio. Sí, mediados de junio, mediados de junio. Ahora, ¿al momento del Censo la gente tiene que mostrar su sede de la identidad, en llegar a algún antecedente? No, es súper importante que nosotros le hicimos harta difusión a este aspecto al comienzo desde el mes de marzo, que el Censo o el censista en específico no está facultado para solicitar el root de la persona, para solicitar el carnet de identidad o algún otro tipo de documento personal. Solamente nombre y apellido y nada más. Y de hecho, tampoco está facultado para pedir ingresos al interior de la vivienda, solamente para llegar hasta la puerta de la vivienda. ¿Qué pasa con los datos del Censo? ¿Cuál es el destino? ¿Para qué sirve? Esa es otra innovación. Nosotros estábamos acostumbrados, ¿verdad? Que el país entero se paralizaba un domingo y pasaba el encuestador con un formulario en papel. Eso ya no es así. Hoy día el censista anda con un dispositivo móvil registrando las preguntas de forma online y quedan guardadas en una base de datos a nivel central que nos permite de esa forma darle seguridad a la información, dado que todo esto está protegido por secreto estadístico. Toda la información que usted entrega en el Censo no es difundida a ningún ente ni público ni privado. Después se dan resultados generales, que es la sumatoria, pero no para identificar a una vivienda en específico. Y lo otro que también permite esta innovación es mejorarle la calidad a la información. Cuando yo anoto alguna letra o número con lápiz en un papel, siempre hay una probabilidad de que pierda calidad algún número que ya no se entienda, alguna letra que no se entienda. Entonces, con esta innovación le mejoramos la calidad a la información. Bien, hay otros temas a desarrollar y actualizar también el Seremi, como el crecimiento regional, que entiendo 5.9%. La región del Bio Bio es la que más creció económicamente en el año 2023. ¿Qué quiere decir eso? Que las empresas de la región del Bio Bio produjeron más y vendieron más en el 2023 de lo que habían vendido y producido en el 2022. Y ahora va en la misma línea. Eso es crecimiento económico. Va en la misma línea ahora, este 2024. Lo que pasa es que los datos que entrega el Banco Central respecto a la producción regional y al crecimiento económico regional tienen un desfase de tiempo. Entonces, lo que ocurrió el primer trimestre del año 2024 lo vamos a conocer en algunos meses más. Entonces, hay un desfase porque la metodología es bien compleja, no es llegar y andar contando empresa por empresa cuánto vende. Porque además no hay una ley, digamos, que le obligue a una empresa a reportarle al Banco Central, sino que se hacen métodos indirectos para llegar a ese dato. ¿Cuál diría usted que es la fórmula para que haya este crecimiento regional importante, Serena? Ocurre que la región del Bio Bio tiene una industria que es bien diversificada. O sea, que se producen alimentos, celulosa, madera, productos petroquímicos, se producen productos de metal mecánico, etc. Y eso hace que pescado, también la industria pesquera, que es muy importante. Eso hace que entonces la región esté mejor preparada para enfrentarse a ciclos económicos internacionales que son desafiantes, como lo que vivimos desde el año 2022 hasta el año 2023. El país en su conjunto creció solamente un 0,2% durante el 2023. Que si bien es cierto, es un crecimiento bajo, es mucho mejor de lo que se estimaba. Se estimaba que el país iba a decrecer, no a crecer. Y la región del Bio Bio creció 5,9%. O sea, fuimos la región que más creció, la que está empujando el crecimiento en el país. Hay regiones de hecho que no crecieron, que disminuyeron su producción. O sea, hay 6 regiones. Bio Bio está puntera en este momento. ¿Cuáles son los sectores que más aportan en este sentido, diría usted? La industria manufacturera puntualmente, ya lo que te decía anteriormente, la producción de peces, de industria pesquera. Tenemos una industria pesquera bien sólida, productos como el jurel, merluzas, apanados, también derivados de sardina y anchoveta, que son harina de pescado. Y también muchos servicios empresariales, servicios personales, servicios de recreación, etc. ¿Qué pasa con el comercio? Es el único sector que no se ha visto beneficiado con este crecimiento. Y eso tiene una explicación, que es bien lógica. Nosotros hace menos de un año veníamos saliendo de una crisis inflacionaria. Teníamos una inflación sobre el 14%, que no habíamos visto en 30 años. Todo lo que crecimos la década del 90 en adelante, nunca habíamos visto una inflación sobre el 10%. ¿Qué ocurre cuando nos enfrentamos a esa crisis inflacionaria entre el 2022 y el 2023? La gente deja de gastar en lo que es innecesario, en las cosas que no sean tan necesarias. Entonces, disminuye el consumo de los hogares y el primer afectado es el comercio. Ese es el impacto que tiene la gente, ¿no? El impacto del consumo de los hogares que disminuyó el producto de la inflación y, por lo tanto, si disminuye el consumo de los hogares, el primer afectado es el comercio, que es el que le vende a los hogares. ¿Salió el IPC hoy en día? 0,5% el IPC de abril. Llevamos lo que va del año un 2,2% y a un año atrás, a los últimos 12 meses, un 4%. Eso va en línea con las metas del Banco Central. Nosotros tenemos metas de inflación anual que son en torno al 3% con un margen de uno más para arriba o uno para abajo. O sea, entre el 2 y el 4% al año. Entonces, vamos dentro de esas metas. Disculpen los neófitos, pero yo leía, por ejemplo, que el pan subió cierto porcentaje y las galletas bajaron. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es la medición que realiza el INE? El INE hace una especie de barrido por distintos locales que venden distintos tipos de productos. Hay una canasta de bienes y servicios, que son aproximadamente 300 bienes y servicios. Entonces, se va registrando mensualmente el precio de cada uno de esos 300 bienes y servicios y evidentemente algunos meses unos suben, otros bajan. Entonces, podría ser perfectamente que el precio de las galletas baje porque a lo mejor hay menos demanda, a lo mejor los insumos para fabricar las galletas están más baratos, hay un sobrestock en los últimos meses. Entonces, las empresas que producen galletas están sacando producto a menor costo. Pueden haber muchos motivos. Pero el pan ocurre que es un bien, tiene un comportamiento distinto a las galletas porque el pan es un bien, por decirlo así, de primera necesidad. O sea, se come, haya más o haya menos plata. La gente no deja de comprar pan porque hay menos plata. En cambio, las galletas sí. Otro que bajó ítem fue el transporte aéreo. Sí, bajó. ¿Qué significa? Le pregunto eso porque usted es Ceremi de Economía, Fomento y Turismo. ¿Existe el turismo de invierno acá? Sí, existe el turismo de negocios en Concepción. Hay muchas empresas de afuera de la región y de afuera de Chile que tienen sus ejecutivos, sus cargos gerenciales que están viajando a Concepción, a concretar negocios, hacerle seguimiento a los negocios que ya han concretado con anterioridad. Hay encuentros empresariales. Y también está el otro tipo de turismo que es el turismo de eventos. Por ejemplo, el Rally Móvil, el REC, por ejemplo. Ahora mismo estamos en el Made in Concept, que es una feria de emprendimiento e innovación en el Teatro Bio Bio. Viene gente de todo Chile a ver eso. ¿El tema de Huachipato está pendiente o está trabajándose? Seguimos como Ministerio de Economía abordando la situación de Huachipato. ¿Y qué se puede decir al respecto? Este es un trabajo mancomunado, colectivo, con otras áreas. No, esto ya se escapa incluso a los distintos colores políticos. Este es un trabajo de región. Aquí todos estamos apuntando a un objetivo en común, que es proteger la industria del acero nacional, de la cual Huachipato es parte, por supuesto, porque eso no solamente lo que hace es proteger los empleos que están detrás de esta industria, sino que también le da soberanía al país en la producción de acero. Un país que no tiene capacidad autónoma para producir acero es un país que está dejando el futuro y su desarrollo en manos de empresas extranjeras. Entonces, acá todos estamos apuntando al mismo bien común, que es proteger la industria nacional del acero. Y ahí el Ministro de Economía es el que ha hecho todo el trabajo y el esfuerzo para que se pongan a disposición los antecedentes de las empresas del rubro en la Comisión de Antidistorsiones, para que se tomen medidas anti-dumping, que son tasas arancelarias a las empresas que están trayendo acero desde China. Esas tasas ya fueron dadas a conocer, ¿cierto? Duran hasta el mes de septiembre y se tendrá que tomar una decisión nueva en septiembre, con tasas que son definitivas hasta un par de años más. Y eso va a costar mucho, ¿no? Eso depende de los antecedentes técnicos que pongan sobre la mesa las empresas del rubro. Ah, ya. O sea, es una tarea mayor todavía. Sí, pero eso sigue en pie. O sea, la Comisión continúa el trabajo de investigación. Entonces, mientras más antecedentes dispongan las empresas del rubro, más profundo es el análisis que puede hacer la Comisión y, por lo tanto, mucho más certera la medida. ¿Usted tiene información acerca del desempleo en la región? Estamos en el 8,8%. ¿Y qué significa eso comparativamente? La economía del bio-bio tenía una cierta cantidad de personas empleadas hasta el mes antes de la pandemia. Con la pandemia perdimos empleos, más de 100.000 empleos, y esos empleos se recuperaron en enero de este año. Nosotros ya teníamos la misma cantidad de empleos que teníamos antes de la pandemia. Lo que ocurre hasta la fecha es que la cantidad de nuevas personas que están ingresando al mercado laboral ha crecido más de lo que ha crecido el empleo. En el fondo, se están generando nuevos empleos, pero esos nuevos empleos no dan abasto para todas las personas que están buscando empleo. Por lo tanto, por una parte, aumenta la cantidad de personas que están ocupadas, pero también ha ido aumentando la tasa de desocupación, porque la tasa de desocupación mide toda la fuerza de trabajo disponible que está buscando empleo, tenga o no tenga empleo. Se habla mucho de la electromovilidad, que ya se está aplicando con buses, en Santiago de Automobiles, en la minería también, la gran minería chilena. Se habla que en la región del Bío Bío, en Chillán, entiendo, en la región de Llulli, y acá en Concepción, podría también llegar este sistema de transporte. Sí, va a llegar. Sí, va a llegar. De que va a llegar, va a llegar. Va a llegar. Con la electromovilidad. ¿Qué significa esto desde su plataforma como Seremia Economía? Es un cambio en la matriz productiva, porque el Ministerio de Vivienda, el Ministerio de Transporte, el Ministerio de Obras Públicas, que son ministerios que están llevando adelante estas grandes inversiones, están invirtiendo efectivamente en corredores de transporte público, con buses que van a ser eléctricos. Entonces, ¿qué necesita? Que deban haber nuevas empresas, nuevos oficios que le den soporte a estos nuevos medios de transporte eléctrico. Entonces, probablemente muchos talleres mecánicos, muchos servicios de mantención, etc., van a tener que ir rápidamente cambiando el oficio, lo que hoy tienen como conocimiento, y volcándose hacia lo que es la electromovilidad. Y para eso también estamos trabajando. El Ministerio de Energía y también desde la Corfo, el Ministerio de Economía, nosotros tenemos un plan de trabajo para ir identificando esas brechas de conocimiento y apoyando a aquellas pymes y centros de formación que tengan esta necesidad de nueva formación, de nuevos profesionales o técnicos que tengan el conocimiento. Sereb, estamos en mayo, entrando ya junio, primera mitad del año. ¿Cuál es el gran desafío que tiene para el segundo semestre, para lo que resta este 2024 desde su cartera? Este es el año del crecimiento. El año donde Chile va a volver a crecer, las estimaciones hablan de un crecimiento en torno al 2,5%. La región del Bío Bío creció ya un 5,9% en el 2023. El año anterior también había crecido un poco más del 2%. Pero este año va a ser el del crecimiento para la economía nacional en su conjunto. Y eso significa que vamos a estar impulsando aquellas iniciativas de inversión, inversión pública e inversión privada, que contribuyan a acelerar ese crecimiento económico y que ese crecimiento se refleje en más empleo. Ha sido muy gentil y muchas gracias por su tiempo. Muchas gracias a ustedes. Saluda a todos los que nos ven por TV8. Muy bien, pues. El secretario original Ministerial de Economía, Fomento y Turismo, Javier Sepúlveda, acompañándonos en las noticias y las entrevistas. Volvemos en un minuto. Gracias. 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 Gracias por ver el video.